Es un gran premio, como no, este concurso lo organizó la señora Cristi y Claudia y Fijo Iván, para toda la banda. Arre, palpitón para el boño, como no, hasta la cima. Sí, bueno. Arre, palpitón para el boño. Arre, palpitón para el boño. Arre, palpitón para el boño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!